En la pista señores, el lote número 38, lote número 38, son 7 novillas de vientre, 7 novillas de vientre, estas 7 novillas de vientre pesaron 2,720 kilos, 2,720 kilos, promediaron a 3,89, 3,89 es el promedio, llegaron de Bolívar, Bolívar es la procedencia de estas novillas de vientre y la base por ellas es de 4,200, 4,200 es la base, 4,200 es la base por estas novillas de vientre, fueron pesadas a las 7 y 5 de la mañana, 7 y 5 la hora en que se pesaron, 7 y 5 la hora del pesaje señores, lote número 38, lote 38.